Bien, punto segundo, punto segundo, aprobación de modificación del presupuesto municipal prorrogado de 2011 para el año 2014, ampliación de la acera en Calle Hermita. Dictamen. Siguiente acuerdo. Aprobar la modificación presupuestaria. Siguiente. Ampliación Calle Hermita en un importe de 19.352 euros con financiación de la partida de remanente de tesorería de recursos afectos. Bien, ¿alguna intervención? Bueno, yo creo que ya lo he dicho tantas veces. Me parece que estamos siempre con las mismas cosas, pero de todas formas por responsabilidad y sabiendo que eso es muy interesante para los niños del colegio que está ahí cerca y que es necesario también para el paso de las personas discapacitadas y tal, por supuesto voy a votar a favor. Sí, como bien dice Tere, nos repetimos más que el ajo. Entonces, pues bueno, una vez más vamos a argumentar que todas las modificaciones presupuestarias que vienen a todos estos plenos, nuestra postura siempre es la abstención o el voto en contra, porque consideramos que en tres años el alcalde no ha trabajado lo suficiente para sacar adelante unos presupuestos sociales participativos, poniendo en primer plano las necesidades de las personas, de la ciudadanía, si bien a otras personas y con otras personas sí que trabaja, vamos, sobre todo esta última semana, ¿no? Las empresas privadas parece que le ocupan más tiempo que intentar consensuar, sacar adelante unos presupuestos o si no marcharse a casa, que es lo que hace todo el mundo cuando no puede sacar adelante su propuesta ideológica transformada en unos presupuestos. Por este motivo, en las tres partidas presupuestarias que van a aparecer en este pleno, o bien nos vamos a abstener o bien vamos a votar en contra, si bien todas ellas son necesarias, pero más necesaria es dar una fórmula global a todas las necesidades imperiosas que al alcalde le traen sin cuidado. Hay que arreglar o hay que ampliar la acera de la galla de la mitad, eso es lo que ve el Partido Popular en este caso, por lo tanto vaya por delante en nuestro voto global. Ahora bien, ya ni siquiera voy a entrar a que a estas fechas de legislatura o a esta altura de la legislatura, pues ya no digo todos, pero algún presupuesto por lo menos podríamos haber todo, o haber intentado, pero bueno, intentar se ha intentado, la verdad, poco, pero algún presupuesto podríamos haber todo. Pero yo hoy, viendo otra vez el acta del pleno, perdón, o la convocatoria del pleno, es que no sé cuántos llevamos ya en lo que lo único que viene a pleno son modificaciones presupuestarias, y pequeñas modificaciones, tal, hace años que no vivía una situación así, digo años porque yo ya soy un viejo aquí, en esta fuerza. Y es cierto, o sea, no son más que modificaciones presupuestarias, algunas, por segunda vez, o se retiraron, o se rechazaron, vuelven otra vez, entonces creo que tenemos unos plenos muy vacíos de contenido, que efectivamente hay que traer las modificaciones presupuestarias, porque, bueno, pues no hay un presupuesto, evidentemente es la fórmula, pues es que no, 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 nada más, o sea, nada más, no quiero decir ni nada menos, pero es que nada más. Entonces, no sé, lo dejo, o lo digo como reflexión en voz alta, ¿no?, para quien tenga que liderar todo esto, ¿no?, que si a mí me dejasen lo haría yo, pero evidentemente no me han dejado, ¿no?, y esta elección, por lo tanto votaremos en favor, perdón, de la modificación presupuestaria, pero yo creo que esto hay que mirarlo, ¿no?, venir a plenos con este contenido, en el que además la importancia ya he visto de este pleno, pues va a ser probablemente la aprobación del acta que ha tenido su más o menos, y posteriormente al final del pleno las mociones, pues, hombre, ya se está repitiendo, como digo, demasiado en esta legislatura. Sí, 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 más, más votar que sí, como dijimos en el anterior pleno, que no pusimos que ya se hiciera la hora completa. Bueno, nosotros vamos a votar que sí, porque vemos que es una cosa que es necesaria para nuestro pueblo, y volver a repetir, pues que si no el equipo de gobierno no es capaz de sacar los presupuestos, una plantilla orgánica, porque no consigo los apoyos políticos para ello, lo que nos vamos a castigar es a la ciudadanía con una, por ejemplo, con infraestructura que es importante, ya que esa es una acera que va a los institutos, a un colegio privado, a un colegio público. Sí, Ramón. Bueno, nosotros vamos a votar en contra, porque ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, lo primero, porque no se presenta un presupuesto en condiciones para poder trabajar las necesidades del pueblo en su conjunto, eso prioritariamente, y segundo, porque entendemos que hay otras modificaciones que habría que haber hecho, y para lo cual metimos una moción solicitando un pleno extraordinario, que pueden ser mucho más importantes, y que de hecho son mucho más importantes para la ciudadanía, en la que unos niños y niñas igual no tienen para comer en verano, y no se hace esa modificación, luego entraremos en la moción. Entonces, no se nos venga aquí con una serie de modificaciones presupuestarias, que son bastante menos importantes que otras, esperando que nuestro partido las apruebe. No las vamos a aprobar ni ahora ni en el futuro, porque entendemos que hay que traer un presupuesto global en el que poder hablar de las necesidades del pueblo de manera global. Y los mismos argumentos valen para el punto número 4, incidiendo además en que ya el alcalde ha pasado ya otra línea más, que es, pues, la costumbre, se está haciendo costumbre, de traer incluso propuestas que tienen dictamen negativo en las comisiones, como una propuesta, ¿de acuerdo? O sea, ya no le vale que se lo tumbemos en las comisiones con argumentos, sino que encima lo trae una y otra vez reiteradamente a los plenos con dictamen negativo. ¿Qué es un depropósito? Votaremos que no. Bien. Yo le invitaría al portavoz del PSN que no nos deje abandonados en el eje del mal y se sume también a ciertas votaciones. Porque yo creo que... Me dirá la portavoz de Izquierda Azquerra ha hablado de propuesta de presupuestos ideológica. Ya me dirá qué ideología tiene un bordillo de acera para justificar, decir, confesar que son necesarios, pero me voy a votar que no. Y en cuanto a lo de traer... En cuanto a lo de traer luego, porque no voy a entrar ya en el debate presupuestario, por lo menos en el pleno. Ya entraremos en las comisiones correspondientes. Lo de traer propuestas con dictamen negativo, yo creo que en algunas cuestiones que entendemos que son de interés, pues se deben debatir de nuevo en el pleno y cada grupo debe demarcar su posición. Sobre todo cuando se rechazan, a pesar de lo que se ha dicho aquí, sin ningún tipo de argumento y sin ningún tipo de razón. Bien, votos a favor del dictamen. Tres, cuatro, cinco y cuatro, nueve y tres, doce. Votos en contra. Cuatro. Abstenciones. Una. Abstenciones. Gracias. Gracias.